Largaron el premio Miss Lauren, segundo turno. Sale a hacer la delantera el 7, saca ventaja sobre el 2, más abierto se viene desempeñando el 10. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 7, va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 2. A un cuerpo se viene desempeñando el 10, a un cuerpo corre el 6. A medio cuerpo se viene arrimando los punteros el 11, más atrás lo viene haciendo el 8. Más abierto lo viene haciendo el 5, mitad de codo, siempre el 2. En la vanguardia marca el camino, acciona con ventaja sobre el 7. La tercera posición para el 10, por dentro viene avanzando el 6, más abierto corre el 11. Los competidores se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, abierto pasa a comandar el 7, pequeña ventaja sobre el 2 que se resiste por dentro. A brisar, a buscar a los punteros el 10, desde el fondo carga el 8. Más abierto lo viene haciendo el 1, descuenta el 6 de los últimos 250 metros de carrera. Y es intensa la lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, abierto el 10, cerca el 7, por dentro se manda el número 8, más abierto carga el 1. Último 100 metros de carrera, continúa luchando cabeza, cabeza, por la primera ubicación, por dentro el 8, abierto el 1, tercero el 10, cuarto el 7, y cruzando el disco.